Según las cifras presentadas en el informe de gestión de la Corporación Fenalco Solidario Colombia, las empresas en la actualidad son más conscientes de la importancia de mitigar el impacto ambiental causado por su actividad, sin embargo hacen falta más acciones. El informe refleja que el 76% de las mediciones de la huella de carbono son producidas por el sector de servicios y su mayor impacto es por el consumo de combustibles fósiles para el desarrollo de su producción. El 31% de los casos están vinculados a grandes empresas, el 38% a pequeñas empresas, el 22% a medianas empresas y el 9% a microempresas. Hemos firmado acuerdos donde todos de manera libre y voluntaria declararon revisar sus procesos. El área metropolitana y la alcaldía de Medellín indicaron que la medida del día sin carro logró disminuir notoriamente la concentración de material particulado, sin embargo, esperan que la mejoría continúe por estos días como ocurrió según la última medición. También se espera que las empresas fortalezcan los controles en las materias primas y el uso de los residuos sólidos que producen. La generación de residuos finalmente va a un sitio donde ese sitio también se convierte en gases alrededor de los rellenos sanitarios. El 20% de la contaminación en el Valle de la Urrá proviene de fuentes fijas como la generación de energía eléctrica, actividades industriales y de distribución y almacenamiento de gas LP.